Yo no voy a dejar a los niños con las mascarillas en situaciones innecesarias porque el gobierno no haga su trabajo. Lo que me gustaría es que sigásemos trabajando juntos, porque ese modelo de éxito tenemos que seguir prolongándolo, pero siempre de manera conjunta. El debate está en la calle y también entre los profesionales. Yo creo que es una medida acertada. Hay mucha ventilación, hay espacio, ha sido una incidencia muy baja. Los niños no están vacunados de COVID, con lo cual el nicho de la enfermedad va a ser ahora en estos niños. Los padres tienen dudas. Y creo que también tenemos que tener un detalle con ellos y empezar a darles un poquito de libertad. Yo no estoy de acuerdo, porque se juntan los niños y a lo mejor si uno está contagiado puede afectar a los demás. ¿Y quién controla la distancia en el patio? Consideramos que resulta inviable para nosotros garantizar esa distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre alumnos, en los recreos, en los patios. De momento, algunos centros ya han comunicado a las familias que los recreos seguirán con ellas.